Estamos en la estación de autobuses, en DS, para ir a Teotihuacán. Luego de los transbordos de metro, ahora vamos a comprar el ticket para ir a Teotihuacán. Aquí llegamos, no hay 54. Un poquito menos de una hora. Y ahora comprar las entradas con las pirámides, que cuesta 70 pesos por persona, lo que le iba. Bueno, aquí estamos ya. Esta es la más grande, que la que vamos a subir ahora, y se dio que es la pirámide de la luna. Aquí tenemos los mismos retrasados mentales de Chichen Itza, haciendo ruidos de animales todo el día. Y un poquito gente. Son las 10 de la mañana, y ya esto está reventado gente. Y abren a las 9. Bellísimo. Estamos aquí ya, en el meollo del asunto. No sé. Gringolandia total es esto. No sé. Ay, mi Calakmur, lo extraña. Mucho Naco también. Y por ahí entramos para subir. Aquí empezamos a subir, ya nos quitamos chaqueta, nos quitamos bufandita, todo. Y se lo damos al burro para que lo lleve. Y se lo damos a... ¿Cómo se llaman los del Everest? Los que te llevan las cosas. A mi chelpa. A mi chelpa. ¿Cómo te sientes llevándole las cosas a tu amor más querido? Tenme. Apúrate. ¿Qué tal? Tenme. Esto aquí, el pedo es como se caiga a uno, arrastra 50 mil letras. Aquí estamos en la parte de arriba. ¿Qué tal de qué edad? Y esto comparado con Calakmón, nada que ver. A ver, ya vimos la pirámide más grande en este perrito, y ahora empezamos a bajar, que viene el perro también con nosotros a bajar. Miren el río de gente que ha ido, es una locura. Y había uno que le estaba dando taquicardia, que le estaba dando al aire porque estaba mal. Creo que tomó mucha Coca-Cola antes de subir la pirámide. Mucha gente, mucha gente. Aquí ya bajamos de la pirámide más grande. Y vamos ahora a la de la luna, que se ve menos gente. Ya nos alejamos también de los ritos de animales. ¡Uy, sana! ¿Qué familia de chinitos más adorables que se está haciendo la foto ahí? Adorables de amor. Nuestra segunda pirámide. Que es la de la luna. Eso ya lo dije antes. Lo quiero decir tú. ¿Qué pirámide es, Diego? No sé, no recuerdo. Cállese aquí, Pedro. Caminamos entre el mar de gente. Esta toma especial para ti, Alicia. Un poquito de vértigo. Ahí en el fondo la más grande, que se ve toda llena gente. Y aquí nosotras. Llego arrecho bajando. Él no se agarra de nada, no baja de lado. Él baja como si fuera en escalera normal, arrecho. Estoy esperando a que se caiga para ser más famosa en YouTube. Ahora abajo, Diego. Gracias. Ya, encima otra pirámide más chiquita como esas que se ven ahí, tomándonos un break como en el comercial de KitKat, pero sin KitKat. Allá la pirámide de la luna y nosotros aquí viendo cómo pasan todas las hormiguitas. Pateo a los pilares. Y aquí un avión. Hola, estamos aquí. Miren ahora la cola que hay para subir a la pirámide del sol. ¡Locura! Yo que me estaba quejando de que había mucha gente antes, ahora si tuviera que hacer esa cola no subo. Y miren arriba cómo está la gente, que no se pueden ni subir las escaleras. Hay atascos detrás. Bueno, aquí estamos en el Museo de Teotihuacán. Miren qué belleza. Esto es un bracero o incendial. Para uso se le moría. Y ahora le toca grabar a Diego porque la memoria de mi celular moría. Entonces ahora aparezco yo en los videos y Diego grabe. ¡Ay, qué pulsera más fina! Así me voy a hacer yo una pulsera con las conchitas que agarré en Todos Santos. Y aquí vamos a ver una maqueta de todo lo que es Teotihuacán. Aquí tenemos la pirámide del sol y ella la de la luna. Y allá la del sol. Otra vez. ¡Ah, eso! Despide el video. ¿Cómo? Despide el video. Chao, queridos followers. Seguimos informando. Ahora estamos yendo a ver lo último ya. Lo que queda separado. Y voilà. Pensamos que iba a haber menos gente aquí, pero no. Mucha gente vendiendo, muchos souvenirs. Mucha gente. Oh, ahí está. Uh. ¿Por qué? La pirámide de cova. Ya. Bueno, ahora estamos en la pirámide de la serpiente emplumada, se llama. Y... Miren eso que bello. Oh, that's... No. 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 No, no, no. No, no, no. Gracias. Gracias.